La lectura del libro de los hechos de los apóstoles Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando los oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, dijeron, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de lo que hay en ellos. Tú por medio del Espíritu Santo dijiste, en labios de nuestro padre David, ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y en contra de su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los paganos y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo, el Señor Jesús, a quien ungiste. Para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo, Jesús. Luego de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, y todos se llenaron con el Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones. En posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de losa. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Evangelio según San Juan Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. En verdad te digo, que el que no nace de nuevo, no verá el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo, que el que no nace de agua y del espíritu no entrará en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere. Y oye su sonido. Pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así son los que nacen del espíritu. Y oye su sonido. Gracias por ver el video